¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica le brinda a todos ustedes las noticias, las novedades en el ámbito municipal. El gusto enorme de saludarlos aquí en esta jornada de jueves 4 de julio, una jornada linda, amena, que hemos tenido en nuestra ciudad, fresca, acorde a este invierno que estamos teniendo en la Patagonia, pero un invierno que por ahora nos viene tratando bastante bien. Como siempre es el gusto y el placer de saludarlos y en nombre de toda la Dirección General de Medios, darle las buenas noches y agradecerles a la empresa Vía Patagónica que nos facilita este espacio para llevarle a todos ustedes las noticias en el ámbito municipal. Y vamos a comenzar precisamente con la segunda parte de la charla que en la jornada de ayer mantuvimos con el Intendente Municipal Luis Alberto Ampuero para que nos hable acerca de las distintas reuniones que durante la semana han mantenido con el Consejo Municipal Pesquero y donde además nos destaca la presencia del representante legal de los trabajadores de la empresa, bueno, donde han ido a tirar una propuesta, ofrecer una propuesta para que el Consejo Municipal Pesquero también la analice. Nosotros venimos de dos reuniones en la semana, pasamos ahora a otro cuarto intermedio hasta el viernes, se está tratando exclusivamente el caso Vieira, el Ministro no ha pedido alguna opinión, fundamentar, seguramente están en esa etapa de la expropiación donde la provincia deberá designar al socio o a aquella empresa que se pueda hacer cargo de esta empresa. En la reunión anterior, Diego Marcioni se ha explayado cómo está la expropiación hoy, la documentación que él ha tenido en mano se la ha acercado al Consejo Municipal Pesquero. Nosotros le pedimos a los sindicatos que opinaran con respecto a conveniencia del trabajador el perfil empresarial que se necesita. Indudablemente las opiniones no es que nosotros estemos definiendo una u otra empresa, sino que la obligatoriedad que tiene que tener aquella empresa que tome Vieira debe reunir ciertas condiciones de seguridad en el trabajo, por supuesto en el uso y manejo de los bienes que tiene hoy Vieira. Y bueno, principalmente la continuidad y la seguridad en el trabajo creo que es lo que perdura sin tener hoy en cuenta realmente quienes son las empresas. Yo creo que el trabajador va más por esa seguridad que para que no nos equivoquemos o no se equivoque en este caso la provincia. ¿Los tiempos que se están llevando son los normales, los adecuados o se está estudiando más de la cuenta la situación precisamente para no equivocarse? No, yo creo que los tiempos, bueno, nosotros no tenemos la experiencia de una expropiación, lo que sí sabemos que hay un juicio expropiatorio que viene avanzando y seguramente el titular de esto que es el Ministerio de la Producción estará dando los pasos necesarios que permita continuar. Pero a partir de allí nosotros dentro de la localidad del Consejo Municipal Pesquero no nos permite visualizar todos estos trámites que se vienen realizando sin antes revisar realmente para emitir una opinión que tampoco nuestra opinión es vinculante. Pero la opinión que nosotros dictaremos está totalmente ligada a lo que nos están pidiendo los trabajadores. ¿Van a pedir que se presente en este caso Jones que fue quien presentó días atrás la propuesta que personifique él para que lo haga de forma personal precisamente? Sí, en realidad hoy fuera de las conversaciones que hemos mantenido con el Ministro, con la presencia de Diego Marcioni y hoy el representante de algunos de los trabajadores o de un grupo de trabajadores que se pudo explayar, seguramente en los días venideros la provincia seguirá con el juicio expropiatorio y nosotros seguir aunando documentación y sí, no se descarta la presencia de Luis Jones en cuanto a las explicaciones de su propuesta. Sin duda que creo que en estos días Eduardo Vieira vendría a tener una audiencia con el Ministro sin un trascendido, nosotros no lo podemos confirmar, pero bueno, eso daría hoy a que se está charlando con ambas partes. Después seguramente la expropiación de parte del gobierno provincial determinará cuál es la mejor oferta. Ayer aprovechando el acto del 203 aniversario de la Prefectura Naval Argentina, tuvimos la suerte de encontrarnos con varios funcionarios y es también nuestra suerte donde nosotros, como decimos en la jerga, podemos hacer dulce con las notas y podemos disfrutarla. Por eso mantuvimos una charla extensa también con el diputado Roberto Fernández. En este caso nos habla acerca de cómo está funcionando la Cámara de Diputados y cómo cree él que va a quedar luego de estas elecciones primarias que el próximo mes de agosto se van a realizar en toda la provincia y bueno, en realidad en toda la República Argentina. Aquí Roberto Fernández, el diputado por Pueblo de Puerto Deseado, nos da su parecer. Bueno, la Cámara está con un tema básico y fundamental político. Entonces, para un sector está todo mal y para otro sector, creo, o el análisis que yo hago es que venimos de un primer semestre de 2012 muy malo, donde el gobierno provincial ha hecho frente a los sueldos a través de la posibilidad concreta de las retenciones, tanto de los sindicatos y mutuales. O sea que cuando pagó, pagó los sueldos netos, no llegaba ni a pagar el bruto. Un segundo semestre donde niveló las cuentas para pagar hasta el bruto, pero no podíamos hablar ni de salud, ni de educación, ni de seguridad, porque no se podía destinar ni, digamos, no se podía invertir nada, sino lo único que se hacía era pagar sueldos. Y un primer semestre de este año, donde ya se pueden nivelar las cuentas, se puede empezar a hablar de inversiones, ya lo hemos visto en patrulleros, ya lo hemos visto en algunas licitaciones para salud, y ya nos vemos con las inversiones que van a comenzar a hacer en educación. Entonces, cuando vos los fondos los tenés, digamos, está optimizado en cuanto a que no necesitabas plata para pagar los sueldos, pudiste dar un aumento en sueldo y a su vez podés destinar de los fondos que te ingresan hoy algo para la salud, la educación y la seguridad, bueno, la cosa tiene un viso de solución en el futuro, ¿no? Pero, como digo yo, si nosotros somos la máquina de impedir sentado en una cámara de diputados, es complicado, es difícil de trabajar y es muy difícil de llevar adelante gestiones así, ¿no? ¿Puede cambiar todo esto en agosto? Yo no sé si va a cambiar, yo me diría que esto, me parece a mí, lamentablemente va a seguir, va a seguir hasta que, bueno, se defina todo esto en el 2015, ¿no? Corte publicitario, el primero en la jornada de este día jueves. Aquí estamos en el aire de Día Patagónica llevándole a todos ustedes 30 minutos en el noticiero de la Municipalidad de Puerto Edesado. Corte, ya volvemos con más noticias. Inicio de espacio publicitario. Departamento de Juventud. Sistema de participación educativa. Concientización. Aprendizaje. Participación. Abordaje. Seis escuelas. Doscientos alumnos. Padres y docentes. Trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano. Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión. Luis Sampuero. Compromiso de trabajo. A partir del primero de julio, Luz Ahumada presenta Con Luz de Día. De ocho y media a diez. Hablemos de industria, Pesca, Minería, Campo. Por AM740. Radio Puerto Deseado. La Dirección de Defensa del Consumidor informa que ya se ha comenzado con las inspecciones de los 500 productos a precios congelados acordados con Nación. Los consumidores pueden acercarse a nuestra oficina CITA en Mariano Moreno 785 y solicitar gratuitamente la lista de dichos productos. Atención. A partir del primero de julio, vuelve Charlie Villanueva y todas las mañanas. De diez a trece horas. Información, comentarios, datos de actualidad y todo el acontecer diario de la ciudad. Por AM740. Radio Puerto Deseado. Radio Arizona. Gracias por ver el video. De lunes a viernes, no te pierdas La Tarde de la Radio. La Tarde de la Radio, que comience la fiesta. Carmen Pinilla y José Pepe Kiwi. De 14 a 16.30 horas. Música tropical. Horóscopo. Buena compañía. Por AM740, Radio Puerto Deseado. Fin de espacio publicitario. Regresamos, segundo bloque que comienza aquí en el aire de Canal 2. Y nos vamos metiendo otra vez de lleno en las noticias en el ámbito municipal. Pero en este caso no vamos a ir para el lado de Prefectura porque ayer nos recibieron muy amablemente. Le volvemos a agradecer la atención que han tenido para con nosotros. Esa atención que quizás muchas veces no la merecemos, pero que muy gentilmente la hace la gente de Prefectura. Y hablamos con el prefecto principal, Germán González, que además de ser su cumpleaños en la jornada de ayer, estaban celebrando a nivel nacional el 203 aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina. El prefecto González celebrando el día de la Prefectura, que fue el 30, celebrando hoy en este acto a nivel nacional y en forma conjunta. Sí, así es. Estamos muy contentos de poder celebrar un aniversario más de la Prefectura Naval Argentina. Y también con la satisfacción de cumplir con una jefatura que es bastante difícil, bastante activa. Y feliz por el apoyo que me brinda todo el personal a mi cargo. ¿Es un puerto difícil, el puerto deseado, precisamente, trabajarlo aquí de su área? Yo creo que todos los puertos son difíciles, pero este en particular es distinto al resto porque se incrementa con el arribo y las zarpadas de buques en el área pesquera. Mezclado también con el resto de las operaciones que son buques tanques, transporte a combustible y buques de cargas generales con mercancía peligrosa para la provisión de elementos específicos para las minerías de Santa Cruz. ¿Cómo se encuentra hoy la Prefectura de Puerto Deseado en base a todo este trabajo que tiene que realizar precisamente aquí? Bueno, se encuentra bastante equipada, bastante modernizada. Hemos instalado recientemente una antena de largo alcance de 90 metros que nos permite brindar mayor seguridad a todos los buques que navegan en la jurisdicción. Como así también hemos actualizado todo el sistema de posicionamiento global que me permite verificar en forma online las 24 horas cualquier buque que navegue por nuestras aguas. Recién su jefe dejaba un mensaje claro de llamar a la Unión, de seguir trabajando. Un mensaje largo pero, por cierto, muy claro en cuanto al trabajo que hace la Prefectura. Sí, así es. En realidad es un mensaje donde es difícil hacer una síntesis de todo un año de ejercicio donde la actividad y la jurisdicción de la Prefectura es muy amplia. Es por eso que yo creo que es bastante difícil hacer una síntesis de toda la actividad pero hace hincapié justamente en la capacitación del personal, en el sentido humanitario que se está dando actualmente a todos los integrantes de la institución y tratando de cumplir su deber lo mejor posible y con eficiencia. ¿Usted como jefe qué objetivo le queda por cumplir aquí en nuestra ciudad? Y nosotros al asumir, tracé varios objetivos, dentro de los cuales ya lo estoy cumpliendo que es la capacitación del personal, si bien es un número importante de integrantes pero lo más importante es que todos estén en forma integrada, trabajen en forma armónica y traten en lo posible de capacitarse y cumplir varias funciones. De esas formas podemos satisfacer todas las necesidades acá en el puerto y también en navegación. Doble fetejo hoy, porque además feteja su cumpleaños. Sí, también lo estoy cumpliendo... ¿Primero en Puerto Deseado? Cumpliendo 48 años acá en Puerto Deseado, en la Patagonia, es un lugar que a mí me gusta muchísimo y bueno, muy feliz también de estar compartiendo con ustedes y con la familia. Mercedes Castillo es de ceremonial y protocolo y aquí en esta nota nos cuenta, nos habla acerca de los preparativos para los festejos del 9 de julio, el cumpleaños de la patria que se va a estar celebrando allí el Día de la Independencia, en este caso en el Instituto María Auxiliadora. Bueno, en realidad sí, es un acto que agarra todas las instituciones escolares de vacaciones, pero bueno, a pesar de eso estamos preparándolo. El acto va a ser el mismo martes 9 de julio a las 11 de la mañana. En esta ocasión va a ser en el Instituto María Auxiliadora. Sabemos que a veces las inclemencias del tiempo impiden que podamos hacerlo al aire libre, entonces bueno, sabemos que hay pronóstico de nieve o de tormenta y demás, entonces bueno, no vamos a, digamos, arriesgarnos, digamos, a tener que cambiarlo a último momento. Así que agradecemos realmente al Instituto María Auxiliadora que en esta ocasión y para este acto nos cedió el gimnasio para poder hacer el acto oficial. 11 de la mañana sería entonces el 9 de julio, ahí en el María Auxiliadora y por supuesto 9 y media de la mañana el izamiento del pabellón en la plaza Centenario 9 de julio. Es bueno aclarar, Mercedes, que solamente van a participar las banderas de las escuelas y no de las diferentes instituciones o ONG. Aprovechamos, bueno, a pedirle disculpas si quizás en algún momento o en alguna oportunidad se dio a confusión o se prestó a confusión. Pero sí, generalmente cuando se hacen espacios cerrados por cuestiones de lugar y bueno, para que todas las banderas realmente puedan lucirse, invitamos únicamente a las banderas de las instituciones escolares nada más. Así que bueno, aprovechamos y les pedimos a todos aquellos que ya han recibido su nota y demás, que vayan confirmando a la brevedad posible su presencia como para poder terminar de organizarnos. Y por supuesto, a todo el pueblo de Puerto Deseado, invitarlos este 9 de julio a participar de este acto oficial. Corte publicitario, el último de la jornada de este jueves. Antes de irnos al mismo, como es de costumbre, les recuerdo que en www.deseado.gov.ar barra diario 1, usted va a encontrar las noticias reflejadas, escritas a través de nuestro equipo de redacción que tenemos aquí en nuestra emisora. www.deseado.gov.ar barra diario 1, un equipo de redacción que comparte con ustedes todas las noticias que usted también ve aquí en el noticiero. Y si quiere ver el noticiero nuevamente porque le queda alguna duda, entra a esa página y a la derecha de su pantalla, haga clic y se va a encontrar con el noticiero totalmente hecho para usted. Ahora sí, corte. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ADN. Comentarios, noticias, humor, entrevistas, música, efemérides. De lunes a viernes de 6 a 8 y media de la mañana. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. La oficina de empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acercate e informate en nuestras oficinas. A partir del primero de julio, Oscar Moll, el sonido de la música. De 18 a 19 horas, música internacional, orquesta, historias y comentarios. Por AM740, Radio Puerto Deseado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Información general. Conduce Mario Canales por AM740. Radiopuerto Deseado. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. Es una institución municipal que brinda servicios para incrementar empleo y producción, vinculando la oferta laboral capacitada con las demandas de recursos humanos del sector productivo. Acercate e informate en nuestras oficinas. Segunda edición de la Expo Tour 2013. Agenda esta fecha. 12, 13 y 14 de julio te esperamos en el gimnasio de la escuela número 56 de 14 a 20 horas. Instituciones, talleres municipales, exposición de prestadores turísticos, ferias de artesanos y productores, paseo de juegos y entretenimiento para niños, la participación del reconocido dibujante Andrés Rodríguez y degustación de platos típicos a cargo del reconocido chef José Basualdo. Todo esto y mucho más en solo tres días. Segunda edición de la Expo Tour 2013. Un fin de semana para conocer lo nuestro. Dirección Municipal de Turismo. Gestión, Luis Sampuero. Compromiso de trabajo. Fin de espacio publicitario. Rosa Aravales, directora de Turismo, nos habla aquí acerca de esta última reunión que organizaron en la jornada de ayer con los artesanos, con los músicos locales, con todas las partes que van a tener obra y acción los días 12, 13 y 14 para la Expo Tour, la primera de este 2013 que se viene aquí en nuestra ciudad ya en breve y que se espera con gran ansias. La escuchamos entonces a Rosa Aravales. En el día de ayer tuvimos una reunión, ya la última reunión para afinar detalles con todos los artesanos. Ya tenemos más de 40 artesanos y productores inscriptos, o sea, hemos superado el número del año pasado, que fueron 27, así que estamos muy bien y muy bien también para la escuela, porque ya que todos los que venden su producto, la cooperadora de la escuela les cobra 30 pesos, así que ese dinero también va a quedar para la cooperadora de la escuela 56. Y la verdad que sí que estamos en la recta final, ya estamos con los últimos detalles, organizando todo, también trabajando en conjunto con la escuela 56, porque hay algunas cosas que hay que determinar en la escuela para que ya quede para el colegio también, como es el tema del escenario, bueno, algunas cosas de luz y, bueno, eso ya está Obras Públicas también que está trabajando en eso, así que, bueno, es un trabajo en conjunto. Y, bueno, ya tenemos también el logo de la Expo, que muy gentilmente nos ha elaborado Andrés Rodríguez, así que, bueno, ya tenemos logo, vamos a tener un banner también para que quede ya para la Expo Tour. Tenemos los spots publicitarios también que se han hecho a través de medios municipales y también agradecerle, bueno, a Marcos Dátoli, que ha puesto la voz por segunda vez. Así que todo esto es un trabajo que se hace en conjunto con mucha gente que colabora. Y el día sábado, lo que sale de la reunión de ayer, el día sábado a las 5 de la tarde, vamos a estar en la esquina del vagón. Este sábado estaremos haciendo promoción a lo que va a ser este fin de semana de 12, 13 y 14, donde va a ser esta fiesta de la segunda Expo Tour. Y, bueno, vamos a entregar volantes, algunos caramelos, vamos a tener, creo que viene el penacho amarillo, apareció, aunque hace frío. Para él mejor, porque siempre me parece que tiene un poco de calor. Sí, me parece que sí. Y, bueno, a todo esto también va a haber alguna otra mascota que lo va a acompañar. Así que eso va a ser una sorpresa. Vamos a estar a partir de las 5 en la esquina del vagón el día sábado. Y, bueno, hasta que podamos continuar y no tengamos tanto frío y tengamos la luz necesaria. Pero, bueno, vamos a estar ahí como para que la gente recuerde que el fin de semana de 12, 13 y 14 va a estar esta fiesta en la Escuela 56. Rosa, sabemos que va a haber diferentes números, aparte de los artesanos y toda la propuesta que siempre traen los artesanos, de la parte gastronómica, el patio de comidas y demás. Los números artísticos, podemos conocer cuáles son, como para que la gente también sepa que no solamente va a ir una fiesta de artesanos, sino que también va a tener la posibilidad de participar y de disfrutar de diferentes números. Sí, nos va a acompañar nuevamente el Centro de Residentes Chileno, que el año pasado fue todo un éxito. También va a estar el Grupo Pehuen, de nuevo, con su obra. Todo lo que es la parte artística de los talleres municipales, como es el grupo de teatro del señor Mario Canales, guitarra, tango, Escuela de Semblanzas Gauchas, Estrellas del Sur. Luego también va a estar el coro, que va a estar los tres días. O sea, todos los talleres municipales que tengan que ver con el arte de la música van a estar presentes en el escenario. Y bueno, estamos a la espera que conteste el Grupo Cuna y que confirme para estar como estuvo el año pasado. Bueno, está costando un poquito, pero creo que ya lo estoy convenciendo. El encuentro ahora es con Celeste Saldivia del Departamento de Nutrición, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Humano. Con ella vamos a hablar acerca de los comedores. Pero en este caso vamos a hablar en particular de las personas con la enfermedad del celíaco. porque justamente ha ingresado una niña que tiene ese síndrome y a la cual hay que obviamente cocinarle una comida especial. Para ello también tienen que preparar a los cocineros y ver los alimentos, los productos que tienen que comprar precisamente para atender a esta niña que obviamente será atendida allí en los comedores como tiene que ser. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, mira, con respecto a eso, el tema del receso invernal, ya nos estamos organizando porque justamente tenemos el comedor de la escuela número 5 que va a funcionar la primera semana del receso, que es la semana del 8, funciona el comedor. Así que los chicos de la escuela 5 van a ir al comedor de la escuela 5. Pero ya la semana del 15, que tenemos hasta el 19 receso, los chicos de la escuela 5 se van a tener que ir dirigir al comedor de la escuela 56, porque dicho comedor va a trabajar las dos semanas de receso. Contando con todas las cocineras que tengo, ya nos hemos organizado para que las dos semanas de receso funcione el comedor 56. Celeste, ¿qué pasa, por ejemplo, en los feriados, en el feriado de puente, en esos días que no se trabaja y las cocineras trabajan? ¿Cómo cubren ese espacio? No, con respecto a los feriados que tenemos, no se trabajan directamente los comedores, no trabajan. A todo esto, bueno, sabemos ya el invierno, lo tenemos cubierto. Bien, estamos contigo. Hasta ahora, sí, sí. Sabíamos que tienen un caso especial, que está por ingresar a todo lo que tiene que ver con el sistema de la familia de bajos recursos, un menor que tiene problemas de celiaquía. ¿Cómo van a estar manejando ese tema? Bien, mira, es una niña de 12 años que contamos con ella. Se nos presentó la mamá hace más de dos meses y justamente para el ingreso del comedor de la escuela 56. Lamentablemente el ingreso todavía no lo podíamos hacer por el hecho de que la nena sufre de celiaquía y no contamos ni con la capacitación ni con la mercadería justamente para que consuma la niña. Pero bueno, justamente ya tenemos los alimentos que puede consumir, ya vamos a mandar el pedido de adquisición al municipio para que ellos mismos nos compren los alimentos. Y bueno, capacitaremos a las cocineras para que justamente manipulen dichos alimentos y la niña pueda consumir diariamente la comida. Y hasta ahora, por ejemplo, que su mamá era la que le cocinaba especialmente. Exactamente, era la mamá, pero justamente como son de bajos recursos se le hace imposible dado que cuesta un montón los alimentos que deben consumir ellos. Así que por eso mismo se acercó acá con nosotros. Tiempo de despedirnos agradeciéndoles a todos ustedes la compañía que nos han hecho durante estos 30 minutos en el aire de Vía Patagónica. Como siempre para nosotros ha sido un gusto conversar con ustedes, informarlos y mantenerlos ocupados y preocupados durante 30 minutos en esto que tiene que ver con la información municipal. Dios mediante volveremos a encontrarnos en la jornada de mañana, pero les pedimos que se queden en la programación local porque ya llega el informe de la pesca con Aníbal de la Cruz y Latitud 47 ahora está Eliana Nespria conduciendo el noticiero porque Alejandro anda haciendo de las suyas algunos trámites allí por la provincia de Buenos Aires. Nosotros volvemos a encontrarnos Dios mediante mañana a las 20 horas por Canal 2 Vía Patagónica. Gracias por su atención, por estar. Muchas gracias, buenas noches y que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!